Bueno, y en el marco de los 38 años de fundación del FMLN, la fórmula presidencial conformada por Hugo Martínez y Karina Sosa se inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones de febrero de 2019. En un ambiente de fiesta, así eran esperados Hugo Martínez y Karina Sosa para inscribir su candidatura presidencial en el Tribunal Supremo Electoral. Recibiendo a la fórmula presidencial del FMLN, que por cierto es la primera fórmula que viene a inscribir su candidatura. Agradecerles porque están respetando los plazos y vienen con mucha antelación a realizar esta inscripción, porque eso ayuda también al Tribunal Supremo Electoral en la parte administrativa. El plazo para inscribir candidaturas es del 3 de octubre al 5 de noviembre, proceso que ya concluyó el FMLN. Ya están revisados y en este momento yo simplemente lo que haría es firmar la razón de recibido de dicha solicitud. Una vez firmado el documento y entregado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, los candidatos se comprometieron a participar con respeto a las instituciones del Estado y las leyes. Van a encontrar siempre una fórmula presidencial dispuesta a ganar las elecciones a través de nuestras propuestas, del debate de nuestras propuestas y de mostrarle a la gente la capacidad que tenemos para ejecutar esas propuestas. No van a encontrar de nuestro lado ningún sesgo de campaña sucia, ningún sesgo de ataques a los otros candidatos. Nuestra campaña va a ser propositiva y va a estar orientada hacia que la población conozca las diferentes propuestas. La militancia esperaba en las afueras del Tribunal Supremo Electoral que la fórmula presidencial del Frente concluyera con el proceso administrativo. Los candidatos fueron vitoriados en su salida, aguardando el mensaje de quienes esperan gane un tercer gobierno del FMLN. Y lo que tenemos que ir a hacer ahora es garantizar ese trabajo de uno a uno en los territorios, en los municipios, en los cantones, en las fábricas, convenciendo a nuestra población que la mejor forma de que El Salvador siga progresando, que la mejor forma de que sigan mejorando los programas sociales, que la mejor forma de que se hagan cosas nuevas, es votando este 3 de febrero por el FMLN. Hugo Martínez se comprometió ante la militancia en trabajar por ganar un nuevo gobierno bajo la bandera del Frente.